Hola, bienvenidos de nuevo. Para este video voy a intentar una nueva configuración con mi micrófono. Espero que se escuche mejor, pero nos daremos cuenta sobre la marcha. Como bien saben, hoy empezaremos con la pestaña de tablas. Yo ya hice algunas cuantas, pero las voy a borrar para empezar de nuevo. Clic derecho, eliminar sobre ellas. Además, también ya hice algunas carpetas en las demás pestañas, como la de personajes y en la de objetos. En Foundry es muy fácil crear tablas. Simplemente damos clic aquí, donde dice crear tablas. Escogemos el nombre tabla. Y listo. Las opciones son, si damos clic aquí, podemos escoger el icono para la tabla. Podemos poner una descripción corta. Tabla de monstruos. No, tabla de encuentros aleatorios. Después, tenemos la fórmula. Y enseguida, tenemos dos opciones. La primera, dice mantener resultados anteriores en la tabla. Si la dejamos así, cuando hagamos una tirada, pueden volver a caer los mismos resultados. Pero si la quitamos, solo podrán caer una vez. La siguiente opción, donde dice mostrar tirada de tabla en el chat, la manda al chat o no. Bueno, realmente manda el resultado del dado que tiremos. Si por ejemplo sacamos uno, en el chat va a aparecer uno y va a decir el resultado. Ok, vamos a combinarlo a conjunto con los compendios. Voy a agarrar el compendio de monstruos y voy a arrastrar algunos monstruos hacia acá. Voy a hacer el aleatorio. Ok, ya con eso son suficientes. Muy bien, ya tenemos nuestra tabla de monstruos. O más bien, de encuentros aleatorios. Si miran bien, tenemos varias opciones. La primera dice compendio, pero también puedo ponerle texto plano. Puedo ponerle una entidad o puedo ponerle compendio. Entidad es cuando ya no está en el compendio, cuando ya lo arrastramos hacia nuestras pestañas de personajes u objetos. Vamos a arrastrar un personaje que ya hicimos. Aquí está nuestro personaje José. Ok, ahora voy a guardar la tabla en actualizar y voy a hacer la tirada. O perdón, ese error sale porque no tenemos la fórmula. Para hacer la fórmula o para ponerle la cantidad de dados, podríamos calcularla manualmente que sería 1 de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Un dado de 8. O podemos darle clic aquí donde dice normalizar ponderación de resultados y nos la va a calcular solo. Muy bien, vamos a hacer la tirada. Nos la mando al chat y ya quedó. Cayó 1, fue la entidad que, bueno, por error me equivoqué. Lo voy a ponder otra vez. Y la voy a guardar. Voy a hacer la tirada. Ahora sí. Sacó un Axe Big. Y de aquí puedo arrastrarlo directamente. O no, les va a tocar un enemigo gigante. Espero que tengan suerte. Y así funcionan las tablas. Es súper fácil. Hago la tirada. La mando al chat. Hago la tirada. La mando al chat. Vamos a escoger esta opción para que vean la diferencia. Ok, ocupo guardarlo. Ahora sí. Si se fijan, ya no sale el número de dado. Si la pongo, sale el número de dado. Si la quito, no sale. Esa es la diferencia. Además, yo ya desactivé en configuración de ajustes, en la pestaña de configuración, la parte de abajo dice animar tablas. Realmente no me gusta que salga porque yo pienso que es una pérdida de tiempo eso cuando va seleccionando. Ya es cuestión de preferencias. Yo se la quito. ¿Animar tablas? No, gracias. Ahora vamos a hacer una tabla desde cero. Más fácil. Vamos a hacer una tabla en la pestaña de tablas que nos diga cuánto ganan los cero. Eso va a ser una tirada de tesoros. Tesoros. Se va a llamar tesoros. Y simplemente les va a decir cuánto oro ganan o cuánto dinero ganan después de hacer una cast. Dinero. Dinero obtenido después de una cast. Ahí está. Ok, vamos a dejar la fórmula en blanco. No me gusta que sea tirada en el chat y mantener los resultados anteriores. Lo vamos a dejar puesto. Hoy vamos a agregar un nuevo. Y ahora vamos a usar texto. Y vamos a poner. Obtuviste. O bueno, ganas. Espacio. Le vamos a poner el corchete cuadrado. Ahí está. Doble corchete cuadrado. Le vamos a poner 10 de 4 de oro. De oro coma. Vamos a poner otro corchete cuadrado. Ya saben para qué sirve. Ya lo miramos. 50 de 6 de plata. 8 de plata. Y otra vez el corchete cuadrado. No sé. Le vamos a poner 4 de 100. De cobre. Cuando le dé tirar. Bueno, lo voy a actualizar. Me va a volver a hacer el error. Voy a ponderarlo para que me ponga un dado de 1. O sea que solo va a salir este resultado. Me va a salir así. Que ganan. 24 de oro. 193 de plata. Y 263 de cobre. Además. Podemos agregarle vínculos dinámicos con el arroba. O simplemente haciendo esto. Chequense. Vamos a irnos al diario. Ya tengo la carpeta de diarios. Ya la creé. Y vamos a editar este. Voy a borrar esto. Y simplemente voy a arrastrar algunos objetos de los compendios. De ítems. Vamos a decir que se pueden ganar esto. Vamos a decir que se pueden ganar esto nada más. Esto lo hago simplemente para sacar el link. Este. Copiarlo. Y poder ponerlo en la tabla directamente. Entonces espacio. Lo pego. Lo autorizo. Lo tiro. Y aquí lo voy a ver. Si a un personaje le tocó ganar esto. Simplemente le doy doble clic sobre el personaje. Y lo arrastro de aquí. A su hoja. Y lo va a tener en el inventario. ¿Qué tal? Lo bueno de Fondria es que podemos ponerlas como macros. Pero para esto necesitas un módulo que se llama The Foreigners. Lo vamos a descargar. Es rápido. Lo voy a módulos. Instalar módulo. Escribo. Fornance. Fornance. Ahí está. Lo instalo. Cierro. Y lo lanzo al mundo. Lo vamos a configuración. Administrar módulos. Lo activo. Guardar configuración de módulos. Y ahora ya voy a poder arrastrar las tablas. Directamente. Aunque no con los iconos. Pero eh. Ya salgo. Otra manera de hacerlo es creando un macro. Nosotros simplemente damos clic aquí. Yo ya tengo el código. Luego el código lo pueden ver en la descripción. Copian el código ese. Simplemente le cambian el nombre. Voy a ponerle por ejemplo tesoros. Tesoros. Y ahora cuando lo guarde y lo ejecute. Este no es. Cuando le dé clic. Errores. O no. Editar. Se llama tesoros con mayúscula. Guardar. Ahora sí. Me va a hacer la tirada directamente. La verdad. Le recomiendo que instalen de Fornance. Además que le va a dar más opciones cuando usen la herramienta de dibujo. También les va a permitir usar código más avanzado en los macros. Muy bien. Como se dieron cuenta. Podemos arrastrar cosas de los compendiums a los macros. Pero no se limita a esa. Esta tabla se va a llamar prueba. Y vamos a comprobarlo. Prueba. Voy a arrastrar alguna de las cosas que ya tenemos hechos. Como los monstruos. Simplemente los selecciono y los arrastro. O también. Ya aprovechando. Si hacemos una carpeta y arrastramos los monstruos. Le damos clic derecho. Nos va a aparecer. Crear tabla dinámica. Le doy clic aquí. Y ya tengo mi tabla hecha. Ok. Esta puede ser llamada encuentros. Encuentros fáciles. Por ejemplo. Y lo actualizo. Y ya tengo mi tabla. Como ya instalé de Fornance. Ya puedo arrastrarla para acá. Ok. Y ahora cuando le clic. Me lo va a mandar al chat directamente. Que es. Y lo vamos a poder arrastrar al lienzo. ¿Qué tal? Muy bien. También lo que podemos hacer es. Agregarle tablas. Dentro de las tablas. Para que cuando salga cierto número. Las llamen. Voy a agregar otra. Aquí donde está el signo en más. Y le voy a poner. Le voy a poner entidad. Y le vamos a poner. ¿Saben qué más fácil? Simplemente le voy a arrastrar. Esta para acá. Súper sencillo. Y ya. Ahora. Si miramos acá. Donde dice peso. E intervalo. Quiere decir que si cae uno. Si cae uno. Va a salir. El anime. La armadura animada. Si cae dos. Va a salir de eso. Pero podemos darle más peso. Por ejemplo. Un cinco. Le doy aquí en ponderar. Y ahora del uno al cinco. Le va a tocar a él. Lo que voy a hacer. Es que voy a ponerle. Del uno al doce. No lo voy a poner a ponderar. Porque se resetea. Lo voy a actualizar. Y ahora lo que va a pasar. Es que siempre le va a tocar a la tabla. No importa el resultado. Siempre va a haber una tabla. Tirar. Y puedo tener dos resultados. Muy bien. Así podemos agregarle diferentes opciones. O podemos agregarle diferentes tesoros. Sin embargo. Déjenme decirles una cosa. Las tablas de Foundry. Son súper básicas. Hay un módulo que se llama. Better Tables. Que les da muchas. Muchas más opciones. Ahora pasamos a la. A la pestaña de música. La pestaña. De música. O más bien. De lista de reproducción. Es súper simple. En la versión que sigue. La 0.8.1. Está mucho más mejorado esto. Aquí. Son súper fáciles. Ya creé una. Una nueva lista de reproducción. Se llama. F2Kitsini. Y le agregué una canción. Simplemente le doy clic en más. Para agregar el audio. Lo busco y lo agrego. No se pueden agregar. Varias canciones a la vez. Tienen que ser de una por una. En esta versión. Hay un módulo que te permite hacer esto. Lo voy a agregar a la. A la descripción del video. Pero. Como les comento. Es súper súper fácil. Yo. Por lo menos. En mis partidas. En las que hemos estado jugando. Hemos tenido problemas con el audio. Porque. Cuando reproducimos. Una canción. No hay problema. Pero cuando reproducimos. Una lista de reproducción. Con 20 canciones. Lo que hace Funder. Es cargarlas. Todas a la memoria RAM. Y después. Cambio la lista de reproducción. Y agrega otra vez. Otras canciones. Y no borlas anteriores. Tengo esperanzas. Tengo esperanzas. De que para la próxima versión. Se corrija el error. Lo que hemos hecho. Es correr. Solo la música. En los combates. Para minimizar el problema. Y pues. En dado caso. De que haya problemas. Simplemente le damos a F5. Y ya. Para borrar el caché. O la memoria RAM. Si recuerda. En otro video. Miramos. Que podemos agregarle audio. A las escenas. Si le damos clic. En la barra de navegación. O si nos vamos a la pestaña. De la escena. Y le damos clic. Izquierdo. En la parte de abajo. Dice. Lista de reproducción. La podemos escoger. Y ahora. Cuando se cargue esa escena. Va a reproducir esa. Esa lista de reproducción. Que es una gotita de agua. Y déjame quitarla. Porque no la soporto. Y ya. Es prácticamente. Lo que podemos hacer. Ah no. Bueno. Miento. Mentiría. Tenemos varias opciones. Y las mismas opciones. Pasan a la siguiente versión de Foundry. La primera. La lista de reproducción. Que tan fuerte. Se va a escuchar la música. El sonido ambiental. Que es el sonido que ponemos. En el. En el mundo. Además. De que. Hay varias opciones. Por ejemplo. Reproducción aleatoria. Reproducción simultánea. Que se reproducen. Varias pistas a la vez. Esto es como para crear. Ciertos efectos ambientales. Como un ataque de un dragón. Donde se escucha el dragón. Y escuchan. El sonido de la guerra. Y música. Etcétera. Todo a la vez. Hay otra que es. La de. Solo consola de sonidos. Que se reproduce un sonido. A la vez. Se termina. Y se acabó. La siguiente es. Reproducción secuencial. Que va de en orden. De arriba hasta abajo. Y otra vez. Aleatoria. Que ya saben que es. Muy bien. Y la última. El sonido de la interfaz. Es por ejemplo. El sonido de los dados. Y con eso. Cubriríamos prácticamente. La lista de reproducción. Solo faltaría. Eliminar de la lista. Reproducir. Y pues agregar más música. Y en la otra. Editarla. El nombre. Ok. Y las canciones. Simplemente traen el sonido. En la versión siguiente. Podemos escoger. En qué parte de la canción. Queremos que vaya. Porque te muestra la barra. Con el tiempo. De la canción. Lo cual es. Mucho mejor que esta. El modificar el audio. Que simplemente. Te deja cambiar el nombre. Si quieres que se repita. Y ah. Eso es importante. Transmisión de archivos pesados. Es. Para archivos. Que creo que son. Para archivos. Que pesan más de 20 megas. Para. Para que se streameen. Vamos a dejar así. Muy bien. Y con eso. Ahora sí. Terminamos con la lista de reproducción. Enseguida. Y para terminar. Tenemos los compendios. Que son. Los más largos. O bueno. Que son. Bastante importantes. Más que largos. Los nombres. Son súper fáciles de entender. Tenemos. Al compendio de monstruos. Que solo viene la versión base. O la SRD. Todo lo que está aquí. Es legal. Pero todo lo que está aquí. Está en inglés. Hay una manera. De ponerlo en español. Pero los muchachos. O bueno. Los que han estado trabajando. En las traducciones. Para ponerlo en español. Es. Difícil. Sobre todo con los monstruos. Que tienen varios. Varias cadenas de texto. Tienen sus rasgos. Tienen sus rasgos. Los conjuros. Y todo. Y tienen que ponerse manualmente. Monstruo por monstruo. Es la única manera. Para trabajar. De momento. Hasta. Hasta donde yo. Me. He estado pensando. Cómo. Cómo hacerlo. Cómo lograrlo. Muy bien. De arriba para abajo. Tenemos los actores. Que son los monstruos. Tenemos los Star Heroes. Que son los héroes de inicio. Que son ejemplos. Que trae Foundry. Los pueden arrastrar al mapa. Y ya están listos para usarse. Todos están en el nivel 1. Tenemos. Después vienen los objetos. Vienen las rasgos de clase. Que los miramos en el video pasado. Son bastante. Que les recomiendo que lo chequen. Tienen las clases. Que también están bastante completas. Y tenemos los objetos. Tenemos los objetos. Son muchísimos. Muchísimos. Los. Esas son las features. Son los rasgos de los monstruos. Que están pensados para cuando tú quieras crear tu monstruo desde cero. Simplemente los vas agregando al monstruo. Y le vas editando. O agregando. Lo que necesites. Esa es la intención. Del creador de Foundry. Después tenemos los rasgos raciales. Que son. Pues como su mismo nombre lo dice. Para las razas. Enseguida los hechizos. Que están también bastantísimos. Y algo importante que decir. Es que los nombres. Como viene en la versión base. La SRB. No traen. No están completos. Por ejemplo dice Acid Arrow. Y en la versión normal. Es la flecha ácida. De alguien más. De un hechicero famoso. No recuerdo el nombre. Pero así viene. Enseguida tenemos los. Los bienes. Creo que se llaman. Que son poco usados. Pero también están. Todos tienen su descripción. Todo está muy completo. Y sirve de base. Para crear los tuyos propios. Enseguida tenemos las reglas. Las reglas base. Que también. Estas sí. Mi respeto. Están bastante completas. Podemos usarlas. Podemos arrastrarlas. Igual si no podemos arrastrarlas. Al chat directamente. Podemos arrastrar. Podemos hacer trampa. Podemos arrastrarlas a una nota. Le damos a editar la nota. La arrastro. Solo para conseguirla. El link. Que es este link único. Que por cierto. El nombre que viene. Entre corchetes. Lo podemos cambiar. Podemos poner lo que quieran. Hola mundo. Por ejemplo. Eso no es importante. Lo importante aquí. Es este código. Que es el identificador único. Para Foundry. Cuando lo copio. Lo pego en el chat. Lo voy a mandar. Los personajes. Le van a poder dar clic aquí. Y los voy a mandar directamente. Al link. Este. Que crearon. Solo tengan cuidado. Recuerden que tienen que tener permisos. Pero. No se preocupen. En cuanto a lo que parecen los compendios. Porque por default. Todo esto lo pueden ver. En dado caso. Que no quisieran ver algo. Le pueden dar clic derecho. Dice alternar visibilidad. Y ya no lo van a poder ver. O alternar bloqueo de edición. Eso es más que nada. Para el Dungeon Master. ¿Por qué? Porque. Por nosotros. Que somos los administradores de Foundry. Si lo podemos editar. Si lo editamos. Le cambiamos cualquier cosa. Por ejemplo. Le voy a cambiar el nombre a ella. Le voy a poner. No sé. Se llama Sana. Le voy a poner. Lona. Con doble N. Espacio. Muy bien. Lo puedo guardar. Y ahora se llama Lona. Pero si se actualiza Foundry. También. Bueno. Más que nada. Si se actualiza. El D&D 5E. También se van a actualizar. Los compendios. Y por lo tanto. Van a tener que. Bueno. Se van a resetear los nombres. Todo. Todo se va a actualizar. En base a lo que pongan. Los administrados de Foundry. Por eso es bien importante. Que cuidemos. Donde lo cambiamos. Y no tratando de modificar. Estos compendios. Si quisieran modificar uno. Es mejor. Duplicarlo. Aquí. Tiene derecho a duplicar compendio. Editarlo. Y ya nos va a quedar para siempre. Es lo que podríamos hacer. Vamos a ver. Cómo ponerlo en español. Voy a abrir. Google. Voy a escribir. Y voy a escribir compendios. Compendios. Español. Español. Foundry. Foundry BTT. El link va a estar. Ya saben. Igual. En la descripción. Ahora me voy a ir. A esta que dice. Wallace. Y aquí me voy a encontrar. Con este módulo. Lo que nos interesa. Es este link. Si nos vamos a configuración. Instalar módulo. Ya saben. Cómo funciona. Lo pegamos aquí. En la parte de abajo. Instalación. Se nos va a instalar. Solito. Ya que lo instalamos. También necesitamos instalar. El módulo. Que se llama. Babel. Babel. Acá está. Instalación. Se instala. Ahora sí. Nos vamos al mundo. Habilitamos los dos módulos. En administrar módulo. En configuración. Ya tengo habilitado Babel. Ya tengo habilitado. Translation. Guardar configuración. Y enseguida. Necesitamos poner un español. Bueno. Miento. Ya está. Porque yo ya lo tengo en español. Si no desaparecería. Tenía que irse a configuración de ajustes. Y poner. Acá. Español. Y ya le van a aparecer los módulos. Si les gustaría ayudar. Las ayudas son bienvenidas. Esas traducciones están lejos de estar perfectas. Pero vaya. Son bastante funcionales. Algo importante. Y antes de terminar este video. Es lo siguiente. Si abrimos nuestra carpeta de Foundry. Data. Mundos. Pruebas 2. Donde dice. Data. Otra vez. Vamos a ver varios archivos. Si lo. Podemos editarlos manualmente. Pero no se los recomiendo. Dejemos mejor que Foundry los maneje. Entre esos archivos. Tenemos los. Journal. Tenemos los macros. Prácticamente todo lo que hemos agregado a ese mundo. Están las tablas. Las escenas. Y estoy buscando los compendios. No hay ninguno. Porque no hemos creado ningún compendio en nuestro mundo. Los compendios que aparecen no están en nuestro mundo realmente. Esos compendios están en sistemas. Tiendi 5e. Esos compendios están en la carpeta Packs. Ok. Aquí es donde están los compendios. Hay una manera de compartir los compendios. En nuestros mundos. Porque si yo quisiera crear un compendio. Es bastante simple. Simplemente. Nos vamos a compendios. Creamos un compendio nuevo. Dependiendo de lo que queramos que sea. Ya sea actores. Objetos. Escenas. Si queremos que sea del diario. Macros. O tablas. O ristas de reproducción. Vamos a crear uno de objetos. Se va a llamar nuevo. Solo para probar. Nuevo. Lo guardo. Acá está. Ahora. Yo ya tengo mis objetos criados aquí. Le voy a clic derecho. Exportar a compendio. Y voy a escoger el compendio nuevo. Que está desbloqueado. Exportar. Y va a agregar las cosas que tengan esta carpeta. Directo al compendio que creamos. Desafortunadamente no se pueden exportar los compendios. Pero si nos vamos a la carpeta de nuestro mundo. Que está en Foundry. En este caso en la unidad C. Foundry. Data. World. Prueba 2. Vamos a notar que hay una nueva carpeta que se llama Packs. Que es la de los compendios. Y aquí está el compendio que creamos. Si tuviéramos varios puntos. Podríamos copiar esta carpeta dentro del mundo. Y ya tendrían el mismo compendio. Solo algunos consejos. Intenten no importar muchas cosas a su mundo. Solo lo necesario. Ya que entre más cosas importen. Más cosas se van a cargar cuando vayan a jugar. Y más lento. Se va a hacer esa misma carga. Crear carpetas es súper fácil. Y es bastante útil para organizarnos. Le damos clic donde dice Crear carpeta. Ponemos el nombre. Ponemos el color. Y si queremos que se organice. En orden alfabético o manualmente. Si le damos clic a las carpetas. Tenemos las siguientes opciones. Si configuramos los permisos. Configuraríamos todo su contenido. Directamente. Si lo exportamos. Ya saben. Para crear un compendio. Si le damos clic en Crear tabla. Pues queremos una tabla. Si eliminamos la carpeta. Solo eliminaríamos la carpeta. El contenido pasaría al directorio base. Se empezaría a copiar acá. Y si le damos clic en Borrar todo. Se borraría todo con tu carpeta. En estas dos opciones. Podemos escoger. Como queremos que se acomoden las cosas. Que están dentro de ella. Las carpetas son útiles. Úsenlas para organizarse mejor. Con eso terminaríamos entonces. Este video. Espero que les haya sido útil. Lo que miramos aquí. Y ya solo nos resta la configuración. Para empezar por fin. Con nuestro mapa. Que tan anunciado está. El mapa este. Lo creé en Don Jotra. Y este es el mapa que voy a crear. Voy a intentar agregarle. La mayor cantidad de cosas. De las que hemos visto. Igual aunque sea más engorroso. Para que aprendan. Cómo pueden aplicar lo que aprendimos. En una situación más real. Y más útil. Además de este mapa. Voy a crear otro. Del mundo. Para igual. Para ver qué podemos hacer con eso. Recuerden que si tienen alguna duda. Pueden expresar en los comentarios. Por mi parte es todo. Los veo en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!